Oh, no rechaces la verdad Tus ojos hoy abrían la luz Renuncia a toda la maldad Y ver a Jesús Oh, ven, ven, ven sin tardar Oh, ven, ven, ven sin tardar Acepta Jesús Y salvo serás Tus ojos ya tal vez el sol No más aquí contemplarán Hoy es el día de salvación Oh, ven a Jesús Jesús recibe al pecado Que quiera Él su alma unir Ya no desprecies más su amor Y ven a Jesús Oh, ven, ven, ven sin tardar Oh, ven, ven, ven sin tardar Acepta Jesús Y salvo serás Oh, ven, 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 ven Acepta Jesús Acepta Jesús Acepta Jesús Acepta Jesús Sí Có